En el municipio de Minatitlan, Colima, fue localizada una cabeza humana y una cartulina con un mensaje amenazante. Dentro de los hechos delictivos que se registran en Colima derivado de una guerra entre grupos del crimen organizado, el hallazgo se registró sobre la calle Ignacio Manuel Altamirano. La cabeza humana fue localizada por transeúntes quienes de inmediato reportaron a los números de emergencia. De inmediato acudieron elementos policíacos y militares, quienes ordenaron el levantamiento de los restos y la cartulina. Estos fueron trasladados al Servicio Médico Forense, CEMEFO, para los trámites legales correspondientes.